Hace pocas horas se dio a conocer que el gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición a los Estados Unidos de Alex Saab, señalado de ser el testaferro del narcodictador Nicolás Maduro y quien fue capturado en esa isla desde el pasado 12 de junio. De acuerdo con su abogado José Manuel Pinto, la decisión final sobre su extradición la tomará el Tribunal de Cabo Verde, pero el Ejecutivo ya avaló la extradición sobre la base de la opinión judicial favorable que entregó la Procuraduría General de la República, enviada el pasado 8 de julio para su revisión al Tribunal de Apelaciones de Barlamento, con sede en la isla de San Vicente, al norte del archipiélago, que asumirá la deliberación final. Debemos señalar que la Procuraduría General de la República recibió el pasado 29 de junio la solicitud formal de extradición por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y tenía un plazo hasta de 65 días a partir del 12 de junio para responder a esa petición. Ahora la defensa tiene un plazo hasta este jueves para interponer ante la Corte un recurso en contra de la decisión del gobierno. Si no logran una decisión favorable a los reclamos, Saab podría aún así apelar ante el Supremo Tribunal de Justicia e incluso presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. De acuerdo con la defensa de este colombiano agente del régimen de Nicolás Maduro, Saab tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde. Por ahora, también se conoce que la defensa que le envía Maduro a Saab se reforzó con la llegada del inhabilitado abogado socialista español Baltasar Garzón, quien interpondrá acciones judiciales ante instancias judiciales internacionales y caboverdianas. Se ha conocido que Garzón también intentará abrir ante la justicia del archipiélago un proceso de indemnización en contra del estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de la imagen de Saab por una reclamación que se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares. Avanza a buen paso el proceso de extradición de Saab hacia los Estados Unidos. Se dice que hay dos aviones de ese país listos para sacar de la isla al señalado testaferro de Nicolás Maduro, quien pudiera correr. Suerte muy diferente a la que tuvieron para fortuna del régimen Walid Maclet, entregado por Juan Manuel Santos al régimen, y el Pollo Carvajal, quien logró escapar de la justicia y aún sigue prófugo. Bueno, vamos a ver pues qué sucede. Las cosas que diría este Saab, de esas que infunden tanto miedo. Recordaremos esa canción cuando hablemos al oído con ustedes. Esperando que pasa con Saab. Ya el gobierno se pronunció.